¡Hemos hecho como ven de fogata, compay! Y ni hay tanta gente aquí, ni hay frío, ni la cabeza un guaná. ¡Arriba las manos! ¡No tires, parriante! ¡Viva Cuba Libre! ¡Tengo que ver al coronel Bardet! Coronel, ¿el cuándo Martínez? ¡Alivio, cara! Lo esperaba anoche, compay. ¿Qué tal se ven las fogatas en el pueblo, eh? ¡Qué resupesto, mi coronel! Los españoles están erizados. ¡Viste! El coronel no manda a prender fogatas por gusto. Eso. Sigan prendiendo las fogatas. Sí, comandante. ¿Y por qué le dicen cuándo? Los cuándo. Porque siempre están preguntando. ¿Cuándo van a pasar por aquí? ¿Cuándo van a atacar? Con nuestro espíritu en los poblados. Comandante, llegaron los tiradores y los ingenieros. Que pasen, compay. ¡Ja! Esto se pone bueno. ¡A prender fogatas! ¡Ostras! Estamos recontrarrodeados. Malditos manicueros. Nuestros esforzados soldados de la trocha esperan por el material de guerra. Y nosotros sin poder llevárselos. Pero aquí el material está en manos seguras. General, los voluntarios vigilan toda la noche, iluminando toda la manigua con esos poderosos reflectores que convierten a la más perra y negra noche en un día de sol. Luz de arco de carbón. Y como siempre, allí, cubriendo con sus largas garras de fuego mortal, una más sin orden fel calibre .30 de 300 tiros por minuto de la marina. ¡Ja! Y a la entrada, la sanguinaria y feroz contra guerrilla volante. ¡Mirad! ¡Ya ve quién es el guapo de meterse en las aguas negras de tranca la puesta! Aguas arbañales, alimañas y pestes espeluznantes. Somos, y ves, inexnaplables. Inexpugnables, de verdad. Esta noche vamos a entrar en tranca la puerta. Y vamos a llevarnos material de guerra. Nos guiará el cuándo Martini, que ha preparado la acción compatriota del poblado. ¿Alguna pregunta? Coronel, ¿cómo vamos a pasar por el foso asqueroso ese? Fácil. Cuando los españoles mandaron a hacer el foso, lo construimos nosotros. Hicimos una cañería de verdad. Apertosa. Y una falsa más lejos, que es por donde vamos a entrar. Bueno, prepárense. Ah, y esta noche ni una velita encendía en el campamento. Al fin se han ido los insurrectos. Mañana temprano salimos con el material para los heroicos cintos peninsulares de la zocha. Descansemos. ¡Centinela alerta! ¡Centinela alerta! ¡Centinela alerta! Aquí uno puede acostumbrarse a pronunciar mal. Como los cubanos. Quieren agua. Cambio. Pente. Y no pronuncian la zeta. ¿A quién le toca? Ya van dos veces que me toca. Hasta mañana, bonito. Vigila bien. ¡Centinela alerta! ¡Centinela alerta! Caballero, no tomen na' que no sea material de guerra. Y rápido, que no hay tiempo. ¡Centinela alerta! ¡Centinela alerta! Lo mismo que decía yo, macho. ¿Has oído esa pronunciación? ¡Qué país! ¡Alarma! ¡Arriba! ¡Ecapen! ¡Vamos! ¡Cuidado, empece! ¡Ánima! ¡Nos vamos, coronel! Gracias, compay. ¡Se fueron por ahí! ¡Por ahí! ¡Seguid tras ellos! ¡Venga, adentro! ¡La contraguerrilla a volante! ¡Aguardo! ¡Mardito marigüero! ¡Incendio! ¡Diez! ¡Epa! ¡A ver si nos cambiáis la dieta, tíos! ¿Vieron eso, caballero? Los panchos se están modernizando. Hasta tenían una alarma y todo, compay. Coronel, fue de disculpas mía. Nunca había visto uno y no sabía que sonaban tanto. Espero que me disculpen. ¡Dímelo ahora, Pepe! ¡Vaya, Pepito! Marcando las horas, dos y media o menos cuatro. ¡Ey, Pepito! ¡Abreza, bala y veinte! ¡Abreza, bala y veinte! ¡Atorando! ¡Nos Caxias! Gracias.